Se realizó el sábado pasado la segunda fecha de una serie de encuentros provinciales de CAYAC que organiza la Secretaría de Deportes de la provincia, donde participan los alumnos de las escuelas tanto de Ushuaia, Tolvín y de Río Grande, con edades de entre 8 y 14 años y algunos sub-16 también, que algunas edades son preparatorias para distintos juegos que se realizan a nivel nacional. En este encuentro, ¿por dónde fue el recorrido que realizaron? Bueno, esta fecha se realizó en el Club Afacín, y bueno, recorridos en lo que es la bahía que linda al club mismo, así que bueno, se hicieron diferentes modalidades y hay todo en el espejo de agua del Afacín. ¿Estos encuentros se vuelven competitivos o es más un espacio para que los vecinos y vecinas de la provincia puedan practicar la disciplina? Son, como te decía antes, son espacios competitivos, o sea, son competencias que se realizan con los alumnos de las diferentes escuelas de la provincia. En este caso, vecinos y vecinas que estén interesados en practicar la disciplina, ¿cómo pueden participar de las capacitaciones, talleres que brinda la Secretaría de Deportes de Gobierno? Bueno, en este caso en la ciudad de Ushuaia tenemos a tres profesores, la encargada de recibir las nuevas inscripciones de la profesora Luciana Lescano. Y bueno, está el teléfono en las redes, no lo tengo acá a mano, pero en las redes de gobierno pueden buscarlos y pueden participar chicos y chicas de entre 8 a 17 años. ¿Esta disciplina se frena en el momento de la temporada invernal o continúa todo el año? Esta disciplina continúa todo el año, siempre teniendo cuidado con las condiciones climáticas, que a veces el viento condiciona el tema del kayak en el agua, pero después con frío se puede hacer, no hay problema. A los que estén interesados, ¿es necesario tener algún tipo de indumentaria o se brinda todo al momento de realizar las prácticas? Nosotros brindamos lo que es el kayak, lo que se llama el cubre para ponerse en el kayak. Los remos, lo que sí necesitan, venir con ropa por ahí abrigada e impermeable, porque cuando realizan la actividad se mojan los chicos y las chicas en el agua un poco. Gracias.